En este tutorial vamos a ver cómo hacer un círculo con bordes. Hacemos un círculo perfecto con Shift, aumentamos de rojo para distinguirlo, acá vamos a la herramienta selección, modificar, vamos a borde y colocamos cantidad de píxeles, el grosor y el espesor del borde que queremos hacer, por ejemplo le pusimos 8, vamos a cambiar el color para distinguirlo, color verde, y listo, ahí tenemos el borde, color verde, si se fijan ahí está, podemos seleccionarlo, sacarlo con Ctrl X, o sea cortar, podemos colocar la nueva capa, y pegarlo, lo tenemos aparte en otra nueva capa, y eso sería todo para el borde, lo mismo en un cuadrado, la misma situación pasa en el cuadrado, bueno eso sería todo el vídeo, suscribanse.